Buenos días, un videito más, hoy estamos en Cartago, vamos hacia el Cerro Nochebuena y estamos aquí en el punto de reunión con el equipo esperando que vengan todos, que hay unas vistas muy bonitas Nada, son las 6 de la mañana, son las 6 de la mañana Ya viene, ahí viene la segunda parte del team No, 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 no. Están todos los efectos, está tan difíciles bueno ya llegamos llegamos a hacer la nochebuena y nos vamos a cambiar para ir a correr llegamos aquí a san juan de chicua y huele demasiado azufre y tenemos al equipo y se están cambiando ahí ya llegó a la otra parte del equipo para que ni un informado bueno bueno ya llegamos al cerro nochebuena son las vamos a ver qué hora es son las 7 de la mañana y ya nos cambiamos estamos alistando el desayuno y por aquí está todo el equipo ya está listo para salir maria jesús en la portería naga el equipo de fútbol jessica con el café james con el café con el café juan manuel en el cuchillo con el café y fernando lo más importante que es la jama y aquí vemos la entrada y hay un restaurante y ya está la montaña de flores amarillas bueno una y entramos por esta montaña y subimos todo eso ahí y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya llegando los rezagados al cafecito. Bueno, bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo video. Pura vida. Bye. Pura vida. Pura vida. y bueno muchas gracias a todos nuestros patrocinadores así termina el día